Por fin solos, mi amor. Mi amor, bájame que te vas a hacer daño en la espalda. ¿Qué? ¿Qué? ¿Crees que no te puedo cargar? Mi amor, hay muchas cosas que tú no te imaginas que yo puedo hacer, ¿eh? Ay, ya vas a empezar con tus poses de super macho. Mi amor, es lo mínimo que te puedo hacer en nuestra noche de bodas. Cargarte. ¿Estás feliz? Muy feliz. Mi amor, siento como si se me hubiera quitado un peso de encima. Todo salió perfecto, ¿verdad? La ceremonia, la fiesta, todo, los invitados, todo. La verdad que sí, mi amor, hiciste un muy buen trabajo. Gracias a ti, porque tú me diste el dinero. Es lo menos que puedo hacer, mi amor. Aparte me corresponde, ¿no? Rompiéndome el lomo trabajando para que nada le falte a mi princesita. ¡Ah! Y ahora viene lo mejor de todo. ¡Tan, tan, tan! ¡Ay, mi amor, mi amor! ¿Qué? No me pongas tan nerviosa, espérate un ratito, ¿ya? Mi amor, esta noche va a ser inolvidable. Te lo prometo. Yo también voy a poner todo de mi parte. Te lo prometo, mi amor. Te tomo la palabra, ¿eh? Escúchame, quédate acá tranquilita. Yo voy al baño un ratito a cambiarme, ¿sí? ¿Te vas a poner pijama? Ah, sí. Algo por ahí. Tú espérame aquí tranquilita, ¿sí? No te vayas, ¿eh? Mándalo, ¿qué te pasa? ¿De qué te has disfrazado? Ay, de cazador, pues, mi tigresa. Soy tu cazador malo que viene a descubrir esa selva virgen. No te entiendo. Ay, sígueme el juego, pues, amor. Mira, anda al baño y ahí tengo un disfraz para ti, ¿ya? Anda, pues, amor, se corta la diversión. Ay, ¿de qué? ¿De cazadora? Es una sorpresa, anda nada más al baño. ¡Apúrate! ¿Qué hace mi tigresa en bata? Ay, Manolo. ¿Qué? ¿Así? Sí. Sí, Manolo, así. Así, así. Perfecto, perfecto, mira. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un jueguito, ¿ya? Vamos a hacer un jueguito, mi amor. Vamos a jugar a que yo soy tu cazador malo. Eso. Y tú eres mi felina, mi amor, ¿ya? Estamos, escúchame. Estamos en el bosque. Pártame atención, mi amor, ¿ah? Estamos en el bosque, ¿ya? Estás solita en el bosque. Y empiezas a gatear. Vamos, empiezas a gatear. Dale. Manolo, pero yo, ¿cómo voy a gatear? ¡Empiezas a gatear, mi amor! ¡Empiezas a gatear! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero bueno, ya! ¡Me desesperas! Ponte a gatear. Eso, así. Con miedo. Como si fueras una gatita, una felina, así. Ay, con tu carita, así. Eso. En eso tienes miedo. Ponme carita de miedo. Carita de miedo. Eso. Tienes miedo porque está todo oscuro. Y en eso viene el cazador. Viene el cazador por atrás. ¿Tienes miedo? ¡Iguau! ¿Manolo? Amorcito, ¿estás en el baño? Sí, mi amor. ¿Dónde estabas? ¿De compras? No sabes las ofertas que encontré. Aquí tengo una camisa preciosa. Ven para que te la pruebes, ¿ya? Es que ahora no puedo. Estoy preparando mi lección. ¿Lección? ¿Qué lección? Ah, la que te voy a enseñar. ¡Alumna Adela! Mira, anda poniéndote el uniforme que está en esa bolsa. Amor, ¿empezamos otra vez con eso? ¡Vamos, mi amor! ¡Dame el gusto! Ay, manolo, ¿quieres que me disfrace de esto? ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Alumna Adela! Dígame, ¿qué la trae por mi oficina? ¡Shh, shh, shh! No, no, no me diga nada. Su cara me lo dice todo. Usted no ha hecho la tarea, ¿verdad? ¿Verdad? No, profesor. Ah, pues entonces le voy a tener que tomar un examen especial aquí, en mi oficina. ¿Qué le parece? Y eso tiene un castigo, ¿eh? ¿Está de acuerdo, alumna? Sí, profesor. Sí, profesor. ¡Gracias! ¡Gracias!